¡Eso es eso! Mira qué linda es lo que... Mira qué linda es lo que... Mira qué linda es lo que... ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! Ella quiere grabarme lo mejor ¡Hola! ¡Eso es eso! Me conformo a soñar con tu amor Mira qué linda es lo que... 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 ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! En mi barrio... Hay una chica que... Solo yo no tendré... Donde quiera... ...que llama... Se sucede la vez... Miras qué linda es lo que... Miras qué linda es lo que... ¡ voor gente linda... Mira qué linda es lo que... Mira qué linda es lo que... Ella cree en el barrio lo mejor Como pobre ya se ha presionado Me conforma soñe con tu amor Mira que bien deslumbre 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 Mira que bien deslumbre